Bien, para un fin de semana largo tenemos una recomendación. Ya les habíamos recomendado la serie, que nos gustó mucho a los dos. La serie Monster, la historia de Light y Eric Menéndez, pero para los que se quedaron con ganas de saber un poco más detalles detrás de escena de este brutal asesinato de los hermanos de sus padres, que habían sufrido durante muchos años, fueron víctimas de abuso sexual y psicológico, se estrenó hace unos días y ya es una de las películas más vistas, Los hermanos Menéndez, es una película norteamericana dirigida por el argentino Alejandro Hartman, que es un documental que tiene, por un lado, entrevistas exclusivas y además mucho material de archivo para completar la historia de la ficción que estuvimos viendo ahora desde el lado documental. Sí, no sé qué hay que ver primero, ¿no? Le podemos preguntar a Alejandro Hartman, director de cine, dirige el documental, que es hoy lo más visto en Netflix a nivel mundial. ¿Cómo andás, Alejandro? Buen día y felicitaciones. Gracias, hola, buen día, comandante. Bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la peli, por el documental o por la serie? No sé, yo la verdad que no la pude terminar de ver la serie, porque esto es mucho laburo y es larga, tiene montones de capítulos. Supongo que cualquiera de los dos caminos está bien. Está bueno ver a los chicos reales y a Bardem y sus personajes, sus hijos ficcionales. A ver, contemos un poquito para ahí, si no están en el caso, son dos hijos de una familia muy rica, Beverly Hills, digamos lo más glamoroso que se consigue en Estados Unidos, además el padre vinculado a la industria musical, audiovisual, que matan a sus padres que hoy están presos y tu documental tiene el relato muy presente, las voces de los dos que no los filmaste, porque me imagino que no pudiste, sino que tenías el testimonio grabado. No te dejan, no, todo era, tuve sesiones durante varios meses telefónicas, ellos parados ahí en el teléfono público de la cárcel, llamándome, porque yo no los puedo llamar tampoco, y conversando en conversaciones pequeñas, porque a veces se corta por la forma de la cárcel, y bueno, durante meses fuimos generando una conversación muy larga y profunda, que una parte quedó en el documental, otra parte fue a parar un podcast, y el grueso está ahí porque eran más de 20 horas de conversaciones. ¿Están juntos en la misma cárcel o están separados? Están juntos, ellos estuvieron 20 años separados, pelearon muchísimo, muchísimo por estar juntos, porque aparte son dos hermanos que además de lo que los une, que es toda esta historia macabra y tremenda de abuso por un lado, y luego de crimen después, eran muy amigos, muy cercanos, y después de 20 años los juntaron y ahora están en la misma cárcel, igual las conversaciones fueron por separado, porque obviamente el teléfono ese no da para hablar todos juntos. Alejandro Hartman, con quien estamos charlando, es director de cine y es el autor del documental, que está número uno hoy en Netflix, que la historia, digamos, documental, se llama Los Hermanos Menéndez, que no sé, supongo que porque sos argentino, hay un momento del documental que dice, es un titular en inglés que dice que resuena el caso de Joc Lender en Argentina, que además, no sé si no son medios paralelos en el tiempo, acá los hermanos Joc Lender, también de una familia pudiente de Belgrano, quizás no todo el glamour de los Menéndez, que eran unos emigrados cubanos, muy ricos, pero la cuestión es que los Joc Lender también, los parricidas que mataron a sus padres acá, que es un crimen que causó mucho como estupor, cuando ocurrió. Sí, cuando buscábamos archivos del mundo, trajeron diarios de todas partes y había un recorte en particular, está en castellano, dice como el nuevo Joc Lender o algo así, el caso Joc Lender es un poquito anterior, pero sin duda resuena. Claro, uno fue a principios de los años 80 y el de los hermanos Menéndez a finales de los años 80. Exacto. Pero sí tienen muchos puntos en común, de cualquier manera este juicio, digamos el juicio de los Menéndez se convirtió, especialmente lo que fue el primer juicio, porque hubo varios juicios, pero el primero se convirtió en un juicio en realidad donde lo que estaba puesto en tela de juicio era por qué habían matado, y salió muy fuertemente la cuestión del abuso, del abuso infantil, del abuso sexual, de una manera muy tremenda y que dividió a Estados Unidos, literalmente, porque fue el primer juicio televisado en Estados Unidos y se convirtió en la telenovela de la tarde de la gente durante cinco meses. Así que fue todo un fenómeno. El tema era, digamos, finalmente si se los percibía más como víctima de los abusos, sobre todo el hermano más grande, que era el que había recibido más los abusos. No, el menor. Ah, el menor. El más grande había sido abusado por unos pocos años y en cuanto el más chiquito llegó a la edad adecuada para el padre, dejó de abusar al grande, que era el heredero, era el considerado el que iba a seguir los pasos del padre, el padre era un personaje muy, muy particular, y entonces empezó con el chiquito, con el cual siguió hasta el día del crimen, cuando él ya tenía 18 años. Y ahí entonces un poco la discusión era si eran unas víctimas, que habían en una situación de víctimas tomado una decisión tan drástica como la de matar a escopetazos a sus padres, o estaba la cosa de que lo habían hecho para agilizar el cobro de la herencia, porque había mucha plata por medio también. Exactamente. Todo eso estaba puesto en tela de juicio y en particular en los años 90 esta cosa un poco de la época, pero que bueno, que resuena hoy, que es que si los varones pueden ser abusados, si existe esa categoría, algo que bueno, por suerte, por suerte habrá quedado fuera de... Discusión, sí, claro. Fuera de época y de discusión, pero en ese momento fue muy fuerte y si se les aplicaba algo que si hubiesen sido chicas hubiese sido visto distinto, bueno, todo eso estuvo en el juicio y uno de los detalles para mí más llamativos tuvo que ver con que al final del juicio los jurados quedaron empatados y en general lo que se notaba era que las mujeres tenían una percepción y los varones otra percepción respecto a qué había pasado. Pero no les dieron pena de muerte, cosa que en Estados Unidos podría haber pasado, porque entiendo que en ese momento en California había todavía pena de muerte. Sí, sí. Algo de lo que... Digamos, este juicio fue empatado, entonces se fueron a un segundo juicio donde la posibilidad de presentar pruebas relacionadas con el abuso fue totalmente limitada por parte del juez, como una especie de intento de que el juicio llegara a algún lado, porque era medio escandaloso que el juicio quedara empatado. Pero algo había resonado de toda esta historia en los jurados, entonces finalmente cuando tuvieron que decidir la pena optaron por una pena durísima, pero que no es la pena de muerte, que es una pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional y aparte son, viste, acumuladas, entonces ellos van a salir cuando tengan 75 o 80 años. Claro. Es decir, nunca. Es muy loco también el rol del psicólogo para los argentinos, porque él se confiesa con el psicólogo, el psicólogo toma una actitud bastante éticamente reprobable por ahí de pronto, pero ahora vuelven a estar en las noticias también, porque no sé si es a partir de la serie y el documental y todo lo que estamos charlando sobre los hermanos Menéndez, en Estados Unidos los presidentes tienen la prerrogativa que cuando termina su mandato pueden indultar. El último día es una especie de cosa de Papá Noel que indulta en el último día sin pagar costo porque es el último día de alguna manera, entonces es el indulto antes de irse. Y le están pidiendo, ¿no?, las Kardashian y algunas figuras importantes de Hollywood que los Menéndez sean incluidos en el perdón de Biden. Sí, hay dos instancias en realidad. Hay una instancia judicial abierta de vuelta porque aparecieron nuevas pruebas a lo largo de estos años. Una de ellas tiene que ver que nosotros no la mencionamos en el documental porque apareció después, pero tiene que ver con que el padre era productor musical y fue productor de los Menudo. Él fue quien trajo los Menudo a Estados Unidos y bueno, uno de los ex Menudo contó cómo fue abusado por José Menéndez. Ahí no estaba Ricky Martin. Claro. Sí, claro, pero no fue Ricky Martin. Y nadie le preguntó a Ricky todavía. Creo que no. No lo sé. Hay un documental al respecto, otro documental sobre este tema y eso de alguna manera abonaba a esta idea de que este señor sí quizás era un pedófilo y sí, digamos, todo esto que ellos habían contado hacía 30 años y no les habían creído. Claro. Bueno, aparecieron otros testimonios. Entonces hay una instancia judicial que está abierta ya hace un tiempo, entonces ese es un camino y el otro camino es el que vos decís, el del perdón que mucha gente pide. Que le piden a Biden. Tiene que ver con el cambio de percepción, ¿no? Sí, claro. Hay algo que por suerte después del Me Too, después de todo lo que pasó en nuestro país, ni hablar y a pesar de los retrocesos que tenemos hoy en este momento, hay algo que ahí sigue dando vueltas y que resuena distinto que en 1990 o 1995. Bueno, y Alejandro Hartmann es director de cine, tiene en este momento el privilegio, además de tener lo más visto en Netflix a nivel global que es este documental de los hermanos Menéndez. Hiciste una publicación, quiero hacer una última mención a esto porque me importa en este contexto, además Alejandro, que decías que estudiaste en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires, en la ENERC, que es la escuela de cine que depende del INCA y hacías un planteo un poco acerca de cómo tu formación te permitía hoy tener este carrerón. No, a ver, es que no es solo, digo, obviamente sí, me fui a la primaria pública, fui después a un colegio de la UBA, pasé por algunas carreras de la UBA y terminé en la ENERC, por suerte, pero no es solo eso, sino que además mis primeras películas fueron hechas con el apoyo del INCA, películas muy pequeñas, documentales muy chiquitos, me fogué y aprendí todo lo que aprendí de esa manera, porque tenemos una industria cinematográfica en la Argentina que tiene que ver y está muy relacionada con el INCA y de la cual aprendí yo y mis colegas y la gente que trabaja conmigo y sin la cual no hubiese podido llegar a este lugar, entonces, en algún lugar que yo pueda llegar ahí está directamente relacionado, para trabajar en Netflix la primera vez mostré un documental que hice para el INCA, no para el INCA sino con apoyo del INCA, entonces, entonces, digo, nunca hubiese llegado a Netflix y de hecho Netflix está acá porque hay un montón de colegas talentosos y tenemos una industria pequeña pero muy fuerte y con mucho talento y eso es gracias a todo eso. Bien, ¿lo hiciste desde acá el documental? ¿Hablabas con los hermanos Menéndez desde acá? Sí, las llamadas con ellos empezaron acá, después tuve que ir allá a hacer el resto de las entrevistas y luego seguí hablando con ellos desde acá y una parte la editamos acá el primer corte y luego sí se terminó todo en Los Ángeles. Bueno, felicitaciones, Alejandro Hartman, director del documental Los hermanos Menéndez, esta historia que vuelve a atrapar ahora ya una audiencia más global, incluso que la de Estados Unidos, estos parricidas y la condena que recibieron que algunos piden que vuelvan a revisar la hora. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Hasta luego, 8 y 32 de la mañana. Atención a todos, el media...